Ucrania volvió a presionar al Congreso de Estados Unidos para que apruebe un reforzamiento de la ayuda militar. El presidente Volodymyr Zelensky condicionó el domingo el resultado de la guerra con Rusia a este paquete adicional por 60.000 millones de dólares, bloqueado en la Cámara de Representantes en Washington, donde los republicanos son mayoría. Si el Congreso no ayuda a Ucrania, Ucrania perderá la guerra. Si Ucrania pierde la guerra, otros estados serán atacados. La aprobación del nuevo paquete de ayuda depende de la buena voluntad de los partidarios de Donald Trump en la Cámara, que se niegan a examinar el texto tal y como está debido a una disputa sobre la regulación de la inmigración. Estados Unidos celebrará elecciones presidenciales en noviembre. A la espera de una decisión, los soldados ucranianos se ven obligados a economizar su munición y a enfrentarse a un ejército ruso confiado que ha repelido una gran contraofensiva de Kiev en el verano boreal de 2023. Moscú, superior en efectivos, ha logrado avanzar en el este de Ucrania y ha golpeado infraestructuras energéticas del país en las últimas semanas, sumiendo a miles de civiles en la oscuridad. Gracias. 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 Gracias.